... Una nueva edición de las fiestas de San Antón, patrón de los animales... ...ha dado comienzo este viernes en Madrid... ...que se convertirá en ciudad defensora de los animales... ...con actividades que pretenden concienciar... ...sobre los buenos cuidados de estos, su adopción... ...y su posesión responsable. La capital acogerá una serie de celebraciones... ...que han comenzado con la tradicional bendición de los animales... ...en la iglesia que recibe el nombre del santo... ...así dueños de todo tipo de mascotas, perros, gatos y pájaros... ...entre otros han recorrido las calles de hortaleza y farmacia... ...para aceptar la aprobación y suerte de sus animales de compañía. Vive en Ceuta, no vivimos aquí. ¿Ya han venido, no me diga que han venido para esto? Sí, claro. Ya llevo casi 14 años viniendo... ...cuando no vengo con una tortuga, vengo con pájaros rotos... ...la pierna, patita, se le ha rompido un pajarito. Desde el ayuntamiento han destacado el gran ambiente... ...que se respira en Madrid en estas fiestas. Se ve que en Madrid adora a los animales... ...y sobre todo que en la iglesia vamos a disfrutar de los animales... ...vamos a disfrutar de la bendición y vamos a hacer una procesión muy bonita. Otra figura importante ha sido la del presidente de Mensajeros de la Paz... ...el Padre Ángel, que un año más no ha faltado a la cita... ...y ha alabado a una sociedad que es sana y rica en valores. Un ambiente bonito, un ambiente de solidaridad... ...un ambiente de hacer el bien. El guitarrista de Hombres G, Rafa Gutiérrez... ...ha sido el encargado de dar el pregón de la festividad... ...la cual se cerrará este domingo tras una serie de exhibiciones... ...y conferencias sobre cuidados, salud y alimentación natural de los animales.